Bienvenidos a un nuevo vídeo de exploraciones urbanas. Mi nombre es Maika Urbex y me encanta explorar lugares abandonados. Equipada con mi mochila, en la que llevo mi cámara y una linterna, me adentro en estos rincones para mostrarte estos lugares llenos de historia parados en el tiempo. Lugares abandonados que lentamente se pierden en el olvido. Rincones a la vista de pocos, donde nadie o casi nadie se atreve a entrar. A través de mis vídeos te invito a viajar conmigo a estos lugares congelados en el tiempo, donde descubriréis las historias que se esconden tras estos muros y que hoy solo guardan silencio a la espera de que alguien les dé vida. Accedo a estos lugares sin forzar, romper ni robar nada y trato el lugar con todo el cariño y respeto que ello merece. Te invito a que te suscribas a mi canal y a seguirme en las redes sociales. Muy buenas exploradores, hoy exploramos la mansión del paracaidista. Fijar el águila, el famoso águila, aquí que no veas qué zambombazos está pegando y yo me estoy empezando a cagar un poquito porque no sé si se mueve del aire o yo qué sé. Pero fijar qué curioso que el águila tiene las bombillas agarradas con las patas, fijaros. Pero fijaros qué entrada tan espectacular. Hoy nos adentramos en la casa del que fue un reconocido paracaidista del ejército francés. Se pierde mucho con la cámara de vídeo, pero es... Fijaros. Este hombre tenía toda clase de animales disecados, que es algo que a mí no me gusta personalmente. Esto no sé si era una mofeta o un... Creo que era un castor, bueno no sé, no tengo ni idea. Fijaros qué dice. Esto tiene años, pero años, ¿eh? Madre mía. Mirad aquí. Unas gafas, suponemos que de señora. Fijaros aquí. Un bolsito. Y ya no te digo nada, mirad. Si lo enfocamos desde aquí, mirad qué chulo. Chulísimo. ¿Veis? Aquí hay otro animalejo. Y es que a mí, como amo tanto a los animales, yo ver esto como que no me gusta. Pero en fin, fijaros aquí qué cuadro. Madre mía. Y veis, esta es la puerta por donde hemos entrado. Pero está más chulo esto de aquí. Steve, de 36 años y paracaidista de profesión, sufrió un accidente en una de las maniobras de entrenamiento, que lo dejaría parapléjico para el resto de sus días. La típica silla que sube a las habitaciones. Steve era un entusiasta del vuelo. Le encantaba el paracaidismo. Llegó a formar parte del cuerpo de paracaidistas del ejército francés. Y entramos en un despachito. Mirad qué chulo. Mirad qué enriconcito más chulo. Mirad, el candelabro todavía tiene las telas de araña, que no sé si podéis apreciarlas. Pero hay telas de araña por un tubo. Hemos visto en el calendario que, bueno, el último calendario que hay colgado en la casa es del 2009. Mirad el cuadro. Me encanta este rincón. Y aquí estamos en una de las habitaciones. Mirad qué chulo. El techo ya ha empezado a caerse, como podéis ver aquí encima de la mesa. Pero bueno, aquí tenéis también que el techo, ¿veis? El suelo ha empezado a caerse, pero fijaros. Qué chula. Hay humedad también. Otra tele súper, súper antigua. Y la máquina de coser, típica, Singer. Madre mía. Y mirad aquí. Una radio súper antigua. Eso que oís es el suelo que cruje. Y que no quiero moverme mucho porque... Me da miedo caerme para abajo. Pero fijaros. Mirad, este sería el otro lado de la habitación. Mirad, por ejemplo, aquí este mueble de mármol. Porque es mármol, ¿eh? Que aquí, bueno, tenían un montón de libros, pero la típica escupidera, papelera, no sé yo. Mirad, el comedor, qué chulo. Mirad, este rinconcito. ¿Qué monería? Mirad, todavía quedan botellas de licor, incluso una agenda de teléfonos. Madre mía. Fijaros la tele. Muchos de vosotros os acordaréis de estas teles. Y era una radiola, ¿eh? Madre mía. Pero fijaros qué chulo. Se nota que han pasado por aquí los mismos de siempre. Pero fijaros qué chulada de muebles. Mirad aquí. Aquí también se han dejado un montón de cositas. Mirad, si tiene suciedad el espejo que ni siquiera me reflejo. O lo mismo que soy un espíritu. Fijaros. Qué chulo. No sabemos nada de la historia, por lo menos hasta el momento. Yo, si encuentro cualquier cosita, la iré añadiendo a medida que vaya haciendo el vídeo. Mirad la chimenea. Se nota que hace mucho tiempo que no hacen fuego. Mirad el despacho. Con la máquina de escribir, madre mía, no es antigua ni nada. Fijaros. Mirad, os voy a enseñar un poquito fuera para que veáis que está lloviendo. No sé si lo apreciáis. Pero está lloviendo. Está lloviendo una. Mirad, aquí tenemos otra habitación muchísimo más grande. Bueno, habéis visto que han venido a llevarse algo. Pero fijaros. Os voy a hacer primero un repaso y luego os voy enseñando detallitos que he visto por ahí. Bueno, todo esto ha sido revuelto. Mirad, tenían una foto del papa este que era alemán. Eso significa que eran muy, muy devotos. Fijaros esta parte. Otra tele. Y mirad, aquí. Qué colección de caracolas. Fósiles. Fijaros, madre mía. Esta es otra de las habitaciones. Seguramente aquí estaría la abuela. Hemos visto alguna foto de ella por ahí. Mirad, iba en silla de ruedas. Como veis, esto es una silla de ruedas a ver, un poquito antigua. Y bueno, aquí, aquí veis. Como os he dicho antes, era muy devota porque hay muchas fotos de papas, santos. Hay un montón de cositas por ahí que dan a entender que era muy, muy, muy religiosa. De hecho, mirad, aquí también hay otra virgen. Mirad que silla más chula. Subimos las escaleras. Que no veas cómo crujen. Mirad qué campana. Estamos en lo alto del todo del castillo, ¿eh? Estamos arriba del todo del castillo. Mirad por qué escaleras hemos tenido que subir. Mirad. Esto era como un pequeño despacho. No sé yo. Y además de alguien al que le gustaban mucho las motos, los coches, en fin, la fórmula. Pero bueno, mirad cómo está todo. Mirad, mirad aquí, por ejemplo, ¿veis? Aquí se está cayendo ya parte de la pared, de la ventana. Y la verdad es que da un poquito de miedo pisar en según qué sitios. A día de hoy desconocemos el motivo por el cual fue abandonada esta enorme mansión. Y hasta aquí el vídeo de hoy, exploradores. ¡Hasta luego!